hola amigos de monedas coach saludos y vamos con la información de esta moneda cinco pesos moneda conmemorativa de la revolución de eulalio gutiérrez valor coleccionable 15 pesos circulada o maltratada 20 pesos poco circulada y 40 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo